8,25 minutos en territorio nacional, 16,8 la temperatura actual. Así está la capital de la República del Paraguay a esta hora de la mañana. Y nos preparamos porque el fin de semana, en ocasión de la fiesta de la primavera, por supuesto, vamos a estar reviviendo aquellos momentos de los 60, de los 70, los 80, los 90, con la famosa palmeada que se hacía los fines de semana y sobre todo sábado por la mañana. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen día. Qué placer saludarles a todos los compañeros y a los televidentes. Y me encuentro yo sobre la calle Palma, recordando aquellos tiempos. En realidad no me tocó la oportunidad de vivir esa época tan linda. Estaba por el interior, pero me recuerdan de que fue realmente excepcional venir a Palma, hacer el recorrido, celebrar, ¿verdad? Era todo un festejo. Y los amas me decían que se cerraba prácticamente todo para vivir el desfile, por ejemplo, de la primavera. Que vemos ahí de fondo a los extras, a las modelos de aquella época, a las mises, a las reinas. Ana Victoria Sherry. Le vemos a los chicos que formaban parte de la banda Lisa, de Luque, del Colegio Criptorren, del Colegio Nacional de la Capital. Bueno, y qué placer encontrarles. Están ellos viviendo un poquito esa época, recordando aquellos años floridos. ¿Qué era? Vamos a hacer. Ahí ya. ¿Para qué? ¡Qué belleza! Un aplauso, por favor, qué lindo equipo, qué linda fiesta. Aquí hacían un adelanto nada más de lo que va a ser la fiesta de este sábado, el festejo de la primavera, el inicio de la estación más bella con esta maravillosa camada, ¿verdad? De los años, de aquel año florido en que la veíamos a Ana Victoria Sherry. De los años nomás de sí. Ah, bueno, bueno. De los años nomás. ¡Para mí, Paraguay, hermosa como siempre! ¡Qué gusto! Buen día, buen día. ¿Cómo están? Buen día a toda la audiencia, a todas las personas del piso, Carlos y todo el país. Estamos re felices acá, recordando viejos tiempos, ¿verdad? Cuando éramos chiroleras y después desfilábamos ya en otro concepto, como Miss, ¿verdad? Pero acá con todo el equipo, con toda la gente reencontrándonos y pasando un súper lindo momento. Me encanta. Le díamos también a esta hermosa señora Celeste Caballero, en aquel entonces, ¿verdad? El colegio Cristo Rey también desfilaba, me imagino. Venían con las chicas, con los amigos, todo el mundo a Palma. Así mismo. Realmente hacer este evento hoy día nos trae muchos gratos recuerdos de nuestra juventud, de nuestra infancia, ¿verdad? Donde de repente veníamos con los amigos a pasar lindos momentos con nuestros padres y queremos rememorar eso también para que nuestros hijos hoy día nos vean, ¿verdad? Vean lo que era en nuestra época. Por supuesto. Jorge, Ribero está a tu lado, ¿eh? Sí, Jorge. Así mismo. Contanos un poquito de eso que hacías, porque te veíamos con un espíritu tan solemne ahí, viendo, observando la vista hacia el cielo. Sí, así mismo. Sí, sí. Nosotros tenemos un sentimiento muy especial. O sea, cada vez que nos ponemos el uniforme parece la primera vez que estamos desfilando. Ese sentimiento es lo que queremos transmitir con este evento, ¿verdad? El famoso Teixarau. Eso es lo que nos está moviendo en este momento. Y queremos que todos participen, que todos sean partícipes de este evento que ya teníamos en mente hace tiempo. Pero por cuestiones laborales, por cuestiones de todo el mundo y por cuestiones mismas que sacó de repente de nuestro entorno, no lo hacíamos. Pero dijimos, tenemos que poder, tenemos que hacer algo. Y tenemos que hacer algo que le una a los exas. Tenemos que hacer algo que realmente acompañe, acompañe a todos, ¿verdad? Y estamos todos aquí. ¿Y qué sabemos hacer? Sabemos desfilar. Eso es lo que sabemos hacer. Entonces hagamos lo que sabemos, ¿verdad? El recuerdo que nos cuente cada uno. Exa Luque. Así es. Esa página es la exa Luque. Excelente. Luque, Luque no puede faltar. La ciudad de Luque va a estar presente también en este desfile. Como dijo el compañero Rivero, esta nación en el año 2011, la fiebre de los exas y bueno, los exas del Colegio Nacional de Luque seguimos vigentes. Cada vez más grande. Tenemos una delegación de vandalistas, chiroleras. Y estamos muy entusiasmados. Todos los días ya estamos practicando. Y bueno, esperamos también la concurrencia de la ciudadanía, tanto Azuncena como de la zona central, para que vengan a disfrutar de este gran desfile, de este espectáculo que estamos preparando. Bueno, bueno, Susi, Susi, la vemos también por ahí. Gracias, gracias. Susi Saco, una bailarina sensacional. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Encantada por estar en este lugar que trae recuerdos maravillosos de nuestra juventud. Cuando palmeábamos y también andábamos por Estrella, por supuesto, todos los sábados en que salíamos a pasear, a recorrer, a encontrarnos por acá. Y había desfiles, conciertos, había de todo. Y fue el domingo este sábado. Ah, este sábado, claro que sí. Vamos todos ya, el equipo completo. Fíjense los muchachos, cada uno con su elemento, ¿verdad? De trabajo, de festejo, de celebración. El domingo, el domingo, sí, el domingo 22. A partir de las 9 de la mañana vamos a estar ya todos aquí para el desfile que va a ser sobre la calle Estrella. Sobre la calle Palma. Sí, vamos a estar palmeando, vamos a estar palmeando como antes, así mismo. Excelente, excelente. Usted, le encontré acá a un señor. Sí. Señor Lugo. Ahí está. Se está yendo corriendo. Ahí está. Creo que es él. Bueno, ese señor habrá palmeado mucho. No, 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 no. Es Roberto. Es Roberto. Emi. Domingo 22. Domingo. Pero ese señor habrá palmeado mucho. ¿Sí? Habrá palmeado mucho. Vamos a preguntarle. Emi, Emi, con tu enlace que... Pateate mucho. Emi, Emi. Pateate mucho. Bastante, bastante, ¿eh? Sí. Te escucho, Tercita. Queremos aprovechar con este enlace que tenés, con todo este ambiente de palmeada, que la gente en este Jueves de Recuerdos nos mande fotos de sus experiencias palmeando. Sí. Ahora mismo. Seguro tienen un recuerdo. Claro. Sí, rápidamente. Nos escriban al WhatsApp al 0981 303026. Quiero ver fotos de la gente palmeando porque, bueno, a mí no me tocó y muchas generaciones actuales no han vivido eso, así que queremos ver fotos ahora mismo en este Jueves de Recuerdos que nos escriban al 0981 303026. Así es, que nos envíen la gente la fotografía de las palmeadas. Emi, gracias y el compromiso está para el día domingo. Reiteranos. Domingo 22. Ahí está. Genial. El domingo a partir de las... Domingo 22. Domingo 22. ¿A partir de qué hora? A partir de las 8 y 30 estamos en la... Bueno, buenos días. Sí, yo quiero hablar sobre el día del evento. La convocatoria es para las 8 y 30 en la Plaza Uruguaya para todos los participantes. Y va a arrancar el evento el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay, acompañada de las hermosas señoritas de las décadas, ¿verdad? Y algunas mujeres destacadas también de nuestro ambiente. Posteriormente van a venir la agrupación de colegios con su vandaliza, chirolea y reina. Y por último los de esas, que van a cerrar el evento. Qué lindo, qué bueno. Un encuentro sensacional, fenomenal, que tiene que convocar a todas las familias. Ahí está compañeros, les esperamos a todos para poder disfrutar de este evento magnífico y recordar aquellos años, ¿verdad? De las palmeadas famosas sobre la calle Palma. Gracias, Emi. ¿Qué me decías? Lugo. Gracias, Emi. Emi va desde calle Palma anunciándonos la actividad del fin de semana. 8 con 33 minutos en territorio nacional. Ahora sí llega el momento de Rubén Darío Comercial.